¡Hola! En el reto de hoy tendrás que prestar mucha atención a las letras que aparecen y desaparecen para poder adivinar el país oculto. ¿Estás listo? ¡Buena suerte! Empecemos con uno fácil. ¡Muy bien hecho! ¡Es Japón! Presta mucha atención para que no te confundas. ¡Es Grecia! ¡Este país es muy conocido! ¡Reino Unido! ¿No te parece familiar? ¡Nicaragua! ¡Reta a tu familia y amigos a ver quién es el más rápido! ¡Iraq! ¡Muy fácil! ¡Seguro ya sabes la respuesta! ¡Claro que sí! ¡Es México! ¡Cuba! ¡Aquí es imposible equivocarse! ¡Portugal! Países Bajos Alemania Tienes que pensar muy rápido. Paraguay Bolivia ¿Ya lo tienes? España Venezuela Polonia ¿Te está gustando el reto? Chile Ucrania Siguiente país Está difícil Finlandia Turquía ¿Lograrás adivinar todos los países? India Es Colombia ¿Lo acertaste? Te advertí que habría algunas complicadas Corea del Sur Sudáfrica ¿Cuántos aciertos llevas hasta ahora? Nigeria No olvides apoyarnos dándole me gusta al video y suscribiéndote al canal Es Brasil Panamá Sigue adivinando Estados Unidos Estados Unidos Suiza El país oculto es Jamaica Dinamarca 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 Catar Catar Italia Marruecos Marruecos Este reto es muy difícil, pero puedes lograrlo Canadá Francia Francia Este está un poco difícil Bélgica Guatemala Guatemala Austria Estas son muy fáciles de reconocer Rusia Ánimo Te quedan menos de 10 países Costa Rica Este país es muy conocido Argentina Ecuador Ecuador Es Croacia El Salvador El Salvador Correcto Es China ¿Ya sabes la respuesta? Uruguay Uruguay Australia Noruega Noruega ¿Ya la adivinaste? Suecia Suecia Si quieres aparecer en uno de nuestros videos, escribe correctamente el nombre de este país en los comentarios Felicitaciones a todos los suscriptores que respondieron correctamente en el video anterior Ahora continúa poniéndote a prueba con este increíble reto que tienes en pantalla Te espero en la siguiente Dosis de Cultura Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto